¿Te van a hacer preguntas primero? ¿Después, después? No, el último. Francisco, cuando te haga así. Ya está grabando igual. Sí, dale. A veces juro nunca más volver a casa, dejar a todos y ver qué es lo que me pasa. El presidente dice que todas me matan y el de las nuestras sobrepasan. No entiendo por qué yo ni siquiera entiendo, si de colegio me dijeron que era cierto. Ahora que me encuentro rumbo a la deriva, mejor me aferro a lo que pase el día a día. Anoche trate de escribirte muchas veces, pero nunca intentaste responderme. Ahora que lo nuestro ya no tiene vuelta, supongo que es algo de nuestra convivencia. Nos enseñaron que todos somos iguales, todos cruzamos de puntos muy similares. Pero cuando te conocí yo me di cuenta que ser distinto es cierto que vale la pena. Oh, 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 oh terminar alto, pero ni siquiera sé lo que ha empezado, yo me pregunto si alguien sabe lo que pasa, cuando la carne muere, donde va el alma, yo me pregunto que diría la letra si todavía viviera en este planeta. Oh, 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 oh A veces cura nunca más volver a casa, dejar a todos y ver qué es lo que pasa El presidente dice que todo es marcha, pero en la calle las cosas se sobrepasan No entiendo por qué yo ni siquiera viviendo, en el colegio me dijeron que era cierto Ahora que me encuentro rumbo a la deriva, mejor me aferro a lo que pasa el día a día Bueno, salió bacano, ¿no? Una raja, güey